Un hermoso saludo de bienvenida para todas y para todos. Hay muy buena clientelita. Eso indica que los seres humanos no manejamos tanta serenidad. Cuando buscamos estos seminarios de crecimiento espiritual y humanos. Yo acostumbro a hablar frente a una cámara de esas de televisión y no veo la clientelita y no me roba la serenidad. Cuando veo tanta gente y a veces esperan tanto de uno, uno se confía a él y le dice al monito arriba, mono, que no pierda la serenidad. Los invito para que nos pongamos de pies. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Señor Jesús, Príncipe de la Paz. Has venido a darnos vida y vida abundante. Esa vida en abundancia, más allá de autopistas, servicios públicos, centros comerciales, terminales aéreas o terrestres de transporte. La calidad de vida empieza por la propia paz interior, por la propia serenidad del alma. Te presentamos esta hora y media de conferencia, desde un punto de vista muy existencial, muy sencillo y esperamos muy práctico. Tú sabes las turbaciones que hay en el corazón de este millar y medio de personas, mil quinientas personas, un poco más. Danos a cada uno, a través de las palabras que hemos escuchado y escucharemos en este seminario de formación, encontrar luz en nuestro corazón, paz para nuestras vidas y la serenidad que nos hace hombres y mujeres de verdadera sabiduría. Santa María, Santa María, Nuestra Señora del silencio y de la escucha, modelo de toda serenidad, intercede por nosotros. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Hemos titulado a esta reflexión, los siete caminos de la serenidad, pero igual lo pudimos haber llamado los siete verbos de la serenidad, porque vamos a tomar en la columna vertebral de la reflexión siete verbos en infinitivo, como caminos, pedagogías, servicios de utilidad para encontrar más paz para el corazón, más serenidad para el alma. La reflexión que vamos a presentar tiene tres momentos. El primero, una introducción que consta de dos partes. La primera, constatar que hoy el ser humano no tiene paz en su corazón y constatar que toda la Biblia, de aquí y de allá, y especialmente Jesucristo, vino a traer paz y alivio al corazón turbado de los hombres y mujeres de esta tierra. Esa es la introducción. El segundo punto, siete caminos o los siete verbos de la serenidad, cada uno explicado, detallado, con ejemplos. Y el tercer punto, una sencilla conclusión, María modelo de toda serenidad humanas. Estamos. Primer punto o introducción. Para que vamos siguiéndola, el contenido es denso. Miren que le sirve y pedimos al Espíritu Santo que nos dé como esa apertura de mente y de corazón para nuestras vidas. Primer punto, en la introducción, una constatación. El hombre de hoy, la mujer de hoy, es un ser profundamente turbado. El hombre, la mujer de la posmodernidad, es un ser profundamente turbado. La turbación es con natural con el hombre, pero pudiéramos decir que merced a los signos de esta sociedad postmoderna, encontramos unos ingredientes que hacen la vida un poco más estresante, más agobiante, más exigente, menos serena. Constatamos desde distintos ámbitos, desde la economía, una economía opresora. ¿Cuánta gente perdió la paz en nuestro país por el fenómeno de las llamadas pirámides? Sea por la cultura del dinero fácil, sea porque le tienen miedo al sistema financiero institucional. ¿Cuánta gente pasó una Navidad amarga, sin un peso, porque sus ahorros quizás de toda la vida los había colocado allí? ¿Qué no decir lo que vivió nuestra sociedad hace una década? Cuando mucha gente se arriesgó a tomar préstamos en el sistema financiero institucional, el sistema bancario de nuestro país, y con uno de los intereses más agresivos de todas las legislaciones financieras de América Latina, mucha gente no solamente perdió ese dinero invertido, sino los apartamentos que tuvieron que entregar en la figura jurídica de la dación en pago, porque no tuvieron con qué pagar esos intereses francamente asfixiantes. Tenemos una economía opresora. Miramos el mundo de lo político y descubrimos escándalos, corrupción, mentiras aquí y allá. Yo todavía me sorprendo cuando la tradicional guerrilla izquierdista de nuestro país ofrecía entregar al niño Emanuel, niño que hacía mucho tiempo no tenían. Y pienso que fue el gobierno definitivamente asistido por el Espíritu Santo, porque era como buscar una aguja en un pajar, haber conocido y reconocido a este niño, hijo de Clara Rojas, en un hogar de bienestar familiar en la ciudad de Bogotá. Uno ve políticas o mejor ve mentiras en todo este manejo político y uno dice dónde encontrar la verdad. Uno ve una justicia imperfecta, precaria. Durante ocho años colaboré al capellán de la cárcel de Bellavista, la cárcel más grande de Colombia y la segunda más numerosa de América Latina. ¿Cuántos jóvenes están allá? Quizás porque han hecho algo que no debían, pero ¿cuántos están allá? Porque la justicia es imperfecta, incompleta, porque es amplia la puerta para ingresar y es angosta y con vericuetos para salir de un centro de reclusión como estos. La religión, y hagámonos una crítica como iglesia, a veces uno ve las multitudes como la que observamos acá, buscando ansiosamente en la religión respuestas, sentido a sus vidas. Y sin embargo, a veces en la predicación de los hermanos sacerdotes, uno escucha en la gente, quizás en uno también, padre, este sacerdote predica como para marcianos, no toca la realidad cotidiana, los problemas del hombre de hoy, el padre en que mundo vive. Es a veces una crítica que nos hacen, el discurso religioso a veces parece descontextualizado, totalmente ajeno a la realidad, a la problemática de los hombres de hoy. ¿Qué no decir de los medios de comunicación? ¿Cómo manipulan? ¿Cómo orientan la opinión pública? ¿Cómo son los jueces públicos? A uno no lo juzga un juez, a uno lo juzga un periodista de radio, de televisión, o un columnista de prensa. A ustedes no lo matan con un arma de fuego, lo matan desde la pluma lanzada a través de un periódico, lo matan a través de un comentario en televisión. Los medios de comunicación tienen ese poder, esa fuerza de mover la opinión pública y endiosan personas o las condenan para siempre. Endiosan un cantante, como que ese cantante no se muriera y paralizan una ciudad y no tengo nada contra ningún cantante, pero es un ser humano de carne y hueso. Como también demonizan a un ser humano y todos los problemas de este país se deben a David Murcia Guzmán. Resulta que ya todos los problemas de este país se deben a ese señor o a ese joven de 28 años. Seguramente que ha sido malicioso y ha sido deshonesto o incorrecto y que la justicia lo juzgue, pero ustedes ven los medios de comunicación, ¿cómo manipulan? divinizan personas o condenan para siempre. La familia, disfuncional, desintegrada, las familias hoteles, donde llegamos a comer, a dormir, a ver televisión, a que nos laven la ropa, una expresión que me han escuchado tantas veces. La economía, la política, la justicia, la religión, los medios de comunicación, la familia, han generado que en el ser humano haya una inestabilidad, una turbación. O pudiéramos decir, encontramos una sociedad enferma, una sociedad rota, hombres rotos por dentro. ¿Cómo expresar esa ruptura? Es un desorden de la unidad natural en todas las esferas de la vida humana. El ser humano busca salidas, consumir, tener cosas, vivir de lo que es más fácil vivir, no del ser, sino del aparecer. Vivir de lo que es más fácil vivir, no del amar, sino del tener. Primero es el ser y luego el quehacer, pero hoy es más importante el aparecer, la imagen que el ser. Primero es el amar y luego el tener, pero hoy es más importante el tener, llenarnos de cosas que el amar, el dar vida. Primera constatación en esta introducción, el hombre hoy es un ser profundamente turbado. Hay tres síntomas claros de esa turbación en el hombre de hoy. Primer síntoma, como en un conjunto de palabras, hay angustias. La palabra angustia viene de angosto, oprimido, apretado. Hay nervios, es una sociedad nerviosa. Uno ve la gente cuando camina rápidamente, cuando se mueve. La forma en que habla es como un desespero, una cosa, es una sociedad agitada. Es un hombre lleno de ansiedades, de expectativas a veces no colmadas. Hay estrés. En el trabajo te exigen. ¿Cómo se ha deshumanizado el trabajo? Como hoy, o vendes, o vendes, o produces, o produces, o sabes esta lengua, el mandarín y el inglés, o no nos sirves para esta empresa. Uno ve la exigencia, pero es que tengo problemas. Vea señor, vea señora, los problemas déjenlos en la casa, como que fuera así de fácil. Aquí nos interesa que produzca y que venda, y si no, no nos sirve. Hay 20 personas haciendo fila, más jóvenes que usted, y con un salario de la mitad de lo que usted gana, que van a trabajar con lo mismo que usted hace. Por eso hay motivos para la turbación y para la falta de serenidad en el corazón humano. Depresión, el mal de la época. Algún autor habla que uno de los signos más claros de la sociedad postmoderna es este, es la sociedad depresiva. Todo este grupo, primer grupo, angustias, ansiedades, miedos, inseguridades, nervios, neurosis, depresión, estrés, nos hablan de un gran síntoma de una sociedad, de un hombre que está roto, que está sin serenidad interior. Un segundo grupo de palabras, aunque podamos sintetizarla en una sola, esta es la sociedad del ruido. Todos tenemos en la casa televisión, equipo de sonido, los pelados el iPod, el videojuego, el teléfono fijo, el celular, es la sociedad del ruido. Si hay ruido exterior permanente, ¿cómo abrir un espacio para el silencio interior? Es la sociedad donde permanentemente ese ruido externo se filtra al corazón humano y es un diálogo, es una algarabilla, es un ruido imposible de contener. Hagan un ejercicio esta noche. Los que lo consigan, los felicito, no es fácil. Padre, ¿qué ejercicio nos propone hacer esta noche? traten de poner la mente en blanco por un minuto. Traten de poner la mente en blanco por un minuto. Alguna vez proponía ese ejercicio y alguien me decía, Padre, y es que eso es posible. ¿Cuál es el nivel de ruido, de contaminación auditiva? No el que hay en el rompoide de la Alpujarra, uno de los sitios de más contaminación auditiva por el mayor número de decibeles en la ciudad de Medellín. ¿Cuál es el nivel de contaminación interior por ruido, por decibeles, por nivel de audición, por problemas auditivos en el corazón? El ruido interior, reacciones, fastidios. Estamos sobreestimulados exteriormente, es la publicidad, es la sociedad del consumo. Abres una revista, enciendes la tele, prendes la radio, miras un periódico, llamas a alguien, todo el mundo te está estimulando a comprar, a tener, te crea necesidades. Sociedad del ruido. Qué difícil es tener serenidad interior y voy a agregar algo, qué difícil es tener madurez cuando uno, Merceda que no tiene silencio interior, no es capaz de la autoreflexión. Sólo el hombre o la mujer de silencio interior es capaz de autoreflexión. ¿Cuál es la mayor causa hoy de anulación de matrimonios católicos? La inmadurez. ¿Por qué? Porque se criaron nuestros jóvenes en la sociedad del ruido, son personas informadas, pero no formadas, son personas saturadas de información, pero sin criterio de discernimiento, son personas superficiales en sus juicios, no son seres humanos críticos, con capacidad de reflexión. Segundo síntoma, esa superficialidad, esa inmediatez, todo lo quiero. Miren un joven, qué es lo que más le turba, le roba serenidad, esa inmediatez, todo ya, ya no inmediatamente. Un día el arzobispo de Medellín decía en uno de los programas antes de la misa de Televida, hablando de la turbación de los conductores en nuestra ciudad, me decía, Padre Carlos, usted sabe la definición de instante. Y le dije, no monseñor, ¿cuál es la definición de instante? Y dijo, es el lapso de tiempo que transcurre entre el semáforo, dar verde, y el carro de atrás, pitarme. Esos somos nosotros, un instante, el lapso de tiempo que transcurre entre el semáforo, dar verde, y el carro de atrás, pipi, muévase pues pendejo. Es una sociedad turbada, enloquecida, desquiciada. A toda hora como comidos de hormigas, estoy deprisa, estoy de afán. Como era la propaganda de cierto correo, el mundo se mueve deprisa, deprisa. Tercero y último síntoma, entre muchos, pero tres importantes, el primero, la angustia, la ansiedad, los miedos, inseguridad, el neurosis, estrés, tensión, síntomas todos de una sociedad enferma, segundo síntoma, ese ruido interior permanente, tercer síntoma, de una falta de serenidad o de paz en el corazón. Lo digo en una sola frase, el vacío de Dios. nos vaciamos de Dios, construimos ídolos, dioses con D minúscula en esta tierra y los dioses de esta tierra, todos, todos, sin excepción, son caducos, falibles, engañosos. Solo Dios del cielo, el Dios de Jesucristo, no es caduco, no es falible, no es engañoso. hay un vacío de Dios en el hombre, donde afincar su seguridad existencial, donde colocar un proyecto de vida de largo aliento, de largo vuelo, de largo alcance. Tres síntomas. Y eso que estamos en la introducción. Bueno, vamos hasta ahí o no. Esta es una sociedad profundamente perturbada. Hoy encontramos en muchas esferas una deshumanización en la economía opresora, la política que nos miente, la justicia imperfecta, la religión desconectada de la realidad del hombre, los medios de comunicación que manipulan a la familia desintegrada. Tres grandes síntomas de esa perturbación, angustias, ansiedad, uno, ruido interior, dos, vacío de Dios, tres, hasta ahí vamos. En la segunda parte de la introducción muy cortica para que entremos en materia, para que vino Jesús al mundo. ¿Cuál es el dato más grande de la Biblia? ¿Cuál es toda la fuerza en la idea síntesis del Nuevo Testamento que acabamos de celebrar hace relativamente poco tiempo en Navidad? gloria a Dios en la tierra, gloria a Dios en el cielo y paz en la tierra a los hombres y mujeres a los que ama el Señor. ¿Cuál es el don mesiánico, el don del Mesías, el regalo más grande que Dios ha traído a la tierra con la venida de su Hijo en Belén? La paz del corazón. De aquí y de allá saqué algunas frases y ustedes tomando estas frases van a descubrir que toda la Biblia es un camino o una propuesta mejor, una propuesta para entregar serenidad y paz al corazón humano. La paz les dejo, mi paz les doy y les dice Jesús a los discípulos una vez resucitado y les aclara no les doy la paz como la da el mundo. La paz les dejo, mi paz, mi paz les doy. Cristo quiere regalarnos su paz, su serenidad, su alegría, su luz, su gracia porque este corazón está cerrado a recibirla. Decimos otra frase dentro de todas estas, vengan a mí todos los que están cansados en la vida, agobiados, yo los descansaré, yo los aliviaré, es la promesa que nos hace el Señor. cuando uno dice no puedo más con este matrimonio, estoy mamada de este trabajo, me voy a reventar, esto es superior a mis fuerzas, vengan a mí los que están cansados y agobiados, yo los aliviaré, yo los descansaré, creemos en esa promesa, es promesa de político, es la promesa del Hijo de Dios. Encontramos otro texto, Marta y María preparando por allá Martica el chocolate con los pandemonos y por allá asándole la arepa y muy furiosa, Señor decirle a mi hermana que me ayude aquí en todas las cosas de la casa para prepararte pues el alguito y entonces le dice Marta, Marta aquí cuáles se llaman Martas empiecen Marta Martas andan preocupadas por tantas cosas andan ocupadas y preocupadas turbadas por boberías por nimiedades por pequeñeces y María que estaba a los pies del maestro le dice María ha escogido la mejor parte y nadie se la podrá quitar como la ven todos son mensajes de paz todos son mensajes de esperanza cuantas veces los apóstoles en medio de una dificultad y la palabra de Jesús tan reiterada por Juan Pablo segundo este papa de grata recordación la frase bíblica que más citó a lo largo de su pontificado no tengan miedo yo estoy con ustedes no tengan miedo yo estoy con ustedes no tengan miedo yo estoy con ustedes esa invitación a la parecía el valor a la confianza no es nada distinto sino una palabra de serenidad y de paz a un corazón lleno de miedos frente al futuro el mañana que nos deparará se sentían turbados los apóstoles igual que nosotros dos mil años después y hoy nos dice no tengan miedo luego en la oración sacerdotal viendo el dolor la tristeza de sus amigos dice no te pido que los saques del mundo presérvalos guárdalos líbralos del mal son promesas son bendiciones de Dios que siempre nos vienen acompañando no se turbe vuestro corazón no se agite no se inquiete vuestro corazón creed en Dios y creed en mí en la casa de mi padre hay muchas estancias muchas habitaciones y voy a prepararos una que les dicen a ustedes todas estas palabras de Jesús y terminaríamos haciendo una selección de seis o siete frases bíblicas esa tan bella tan cargada de sentido yo he venido para que tengan vida y no vida precaria vida en abundancia vida como se la merecen los hijos de Dios he querido que tengan vida en plenitud ustedes creen esas promesas de Jesús sienten de verdad que el Señor nos invita a la fortaleza a la paciencia al valor al consuelo a la mansedumbre a recibir la paz en el corazón cuando uno escucha esto uno a veces piensa soy un pendejo porque si todos estos textos que el padre me ha dicho los conozco porque no me los creo si el vino a traer paz al mundo paz y serenidad a nuestros corazones hasta aquí la introducción no se me angustien no pierdan la serenidad vamos a la columna vertebral la introducción fue larguita pero vamos a la columna vertebral los siete caminos de la serenidad pude haberle puesto las siete leyes espirituales entonces me dirían Deepak Chopra los siete caminos o si quieren los siete verbos les pido que en esto no se me pierdan pobrecito los que le está dando sol séquense el sudor ahí en la pelona tomo en aire porque sé que son enseñanzas más que teóricas existenciales son siete verbos pueden aplicarse los siete a tu vida a tu turbación interior o tres de ellos o tan solo uno lo importante es que esta tarde cuando salgas de este coliseo tú digas tengo herramientas tengo elementos para trabajar para buscar para ahondar en el problema que ahora me turba para anhelar y pedir paz y serenidad para mi vida primer verbo relativizar de siete verbos o de siete caminos miren uno en su vida puede mirar la foto instantánea o uno en su vida puede mirar toda la película los seres humanos somos muy dados a mirarla instantánea en este problema que hoy me agobia en esta turbación que hoy que esta noche no me ha dejado dormir miren la película completa miren el contexto de sus vidas cuando uno aprende a relativizar el momento de angustia separación de familia acoso laboral situación económica apretada las deudas que nos asfixian una enfermedad que no le encuentran respuesta ni solución los médicos una soledad que nos carcome toda esa situación piensa pasará es temporal agregaría algo más a la luz de la hermana muerte como la llamaba san francisco de asís todo en la vida es relativo todo es que en la me esperan en el trabajo es que tengo que llegar a este seminario es que tengo que hacerle esta torta no sé quién es que tengo que cumplir esta cita si uno se muere todo todo absolutamente todo queda relativizado la muerte es una maestra de sabiduría cuando le lleva uno a pensar que uno se turbaba por pequeñas cosas y a veces como aprendimos de nuestras abuelas lo poco espanta y lo mucho amansa cuando veo una persona pero por qué saliste tarde si nos íbamos para el parque del café dijiste que a las siete de la mañana son las ocho y el tipo se va en retiros espirituales manejando a mil haciendo trompas porque la señora se demoró en salir aquí algunas se ríen y se codean quién sabe de qué se acordarán la otra se disgusta porque se le despistó la media velada la muchachita se fastidia porque hubo un examen en la universidad y había un taco de carro miedoso y empieza a pitar y a manejar como loca esas son las turbaciones esas son las agitaciones del alma humana lo poco espanta y lo mucho amansa que te roba la paz ay me dijeron gorda ay el marido me dijo ese vestido no te luce y ella se siente mal dígale simplemente jetón de mal gusto y póngaselo no se deje robar la paz relativice no le dé el poder a nadie de que le robe la paz interior no le dé el poder a nadie de que le robe la paz del corazón relativizar relativizar y un relativizar donde a veces nos obsesionamos es una idea que nos trabaja solta esa idea solta esa idea no pensen más en esa mujer hay otras pero la que yo quiero es esta pues si ella no te quiere pedile a mi Dios que te la saque del corazón en sentido contrario padre es que yo lo amo y ese hombre no me para bolas bobita vos sos bonita estás joven no te preocupes echa para adelante que es que me duele la indiferencia de él que no te duela relativiza no te obsesiones con esa persona relativizar venimos sin nada a esta vida y todo lo que tenemos ahora es ganancia mírense entonces empiecen esto es ganancia esta camisa este pantalón es ganancia esta hojita es ganancia los zapatos son ganancia uno vino en cueros al mundo no en tragedia todo es ganancia lo que tenemos pero todo lo que tenemos aquí es ganancia un niño cuando viene al mundo es el ser más indefenso está limpio es como un computador sin estrenar sin un programa sin software uno aquí ya tiene experiencia de vida recorrido malicia inteligencia un poco de realidades que ha vivido y que lo han enriquecido todo lo que tenemos es ganancia padre lo perdí todo se lo entregué a los bancos lo entregué a las pirámides mi vida se acabó pendeja perdió una plata pero la vida sigue tiene familia tiene gente conocida tiene experiencia académica experiencia laboral en berrión de haber para adelante para adelante que uno a veces es dramático no tengo nada estoy como al principio cuánta riqueza hay acá cuánta experiencia hay en el corazón cuánta fortaleza hay que es un niño recién nacido vinimos sin nada al mundo y todo lo que tenemos es ganancia miremos el producto final en una empresa lo que interesa es lo que vende ya el éxito o macro Carrefour pero ese producto pasó por mil procesos quizás problemas técnicos dificultades para mercadearlo todo producto final pasa por problemas e inconvenientes no te quedes en el proceso de tu vida mira hacia donde apuntas mira la luz al final del túnel que la oscuridad que ahora te acompaña no te acobarde mira el final de la meta que las piedras del camino no te desanimen hay que mirar el final de la vida y uno construir con base en eso relativizar Padre que estoy endeudada que hacemos pues negrita no sos la única estás a la moda les digo yo una me dijo padre no tengo con qué pagarle a los bancos vaya allá a mi hija y dele la cara y dígale no tengo con qué pagarles hartos intereses que cobran bien caros son los que más ganancias sacan cada año en este país esos 25 millones que debes a ellos no les hacen falta vos sí que te metan a la cárcel si es lo que quieren te ponen abogados te llaman te acosan escondiéndose perdónenme frente a una economía a veces tan opresora perdónenme y sé que esto luego saldrá por televisión pero lo digo con mucha libertad no hay derecho no hay derecho a que nuestros sistemas económicos asfixien acosen a un ser humano como lo tienen hoy acosado no le puedo pagar ¿qué quiere? ¿quiere mi vida? tome pues mi vida ¿quiere que le pague? venga pues cójame tome mi vida la cárcel si la cárcel da plata entonces meteme pues a la cárcel que te vamos a poner en data crédito colóqueme allá y en primera fila pues para que me conozcan hay que aprender a relativizar no es la primera no es la última no es la única que está reportada en un sistema de crédito es la misma economía la banca norteamericana todo el inicio de esta crisis mundial empezó porque la banca norteamericana en esa codicia de prestar dinero lo prestó sin muchas condiciones sin mucha exigencia a los clientes y ellos se emocionaron están prestando dinero muy fácil y luego los apretaron con intereses y la gente con créditos tarjetas por todas partes no tuvieron con qué pagar al no pagar los bancos se quedaron sin plata y bancos sin plata un sistema que económico que se viene abajo toda la crisis económica en Estados Unidos empezó por el que la crisis que inmobiliaria pero quienes eran los codiciosos que ofrecían y entregaban buscando cobrar intereses altos y la gente al final no tuvo con qué pagar no tengo lléveselo que un fracaso un escarnio público hablaron mal del mono no van a hablar mal de vos uy que oso saliente en Antioquia hablaron mal de mí o salí en Caracol no importa media humanidad se come a media humanidad cuál es el pecado más común que hay el pecado del pisco cuál es el pecado del pisco la lengua los escándalos un fracaso si una deuda un problema todo es temporal todo pasará no le den más importancia de lo que algo tiene no dejes padre fracasé me decía un pobre hombre que lo sacaron de una empresa fracasé como hombre hermano usted no ha fracasado como nada simplemente lo sacaron de un empleo pero no ha fracasado tuvo un revés pero no ha fracasado tuvo un revés pero no ha fracasado ¿por qué nos tiramos tan duro? relativizar relativizar segundo verbo y esto se pone bueno segundo verbo o segundo camino desapegar o me gusta más este verbo liberar no hay mayor fuente de sufrimiento y de turbación en el corazón que los apegos el apego es un amor enfermo un amor sin libertad hay tres clases de apegos bien determinadas primera apegos mentales segunda apegos materiales y tercera apegos afectivos apegos mentales primera que es que la imagen que tengo que es que en el barrio y en la familia me han reconocido nada quedaste embarazada soy madre soltera a los 41 años bendito sea mi Dios que todavía podés que mi papá no ya no hiciste bien pero que hacemos pues que la honra no hiciste bien estoy de acuerdo pero ya no te vas a morir seguramente hace una cachetona un cachetón bien hermoso vas a quererlo bastante como era hace 30 años 40 años la mandaban a todas a Manizales y a Cali donde una comunidad religiosa que está ya viendo a ver si tiene vocación duraba nueve meses ese proceso y luego la muchacha llegaba acá y la monja recibían allá a la niña apegos a los cargos como le da de duro al hombre lo hablo en masculino gerente tal como las empresas presidente de la asociación de barrenderos de la ciudad del municipio de Medellín ejecutivo de ventas de la salvada y no sé qué y usted va de puerta en puerta ofreciendo libros ejecutivo de ventas nos meten unas bobadas en la cabeza que nos terminamos creyendo una verdad una mentira repetida es una verdad asumida nos creemos la señorona fulana de tal o el señorón perencejo y nos duele cantidades que ese buen nombre esa imagen mental se vaya abajo uno no es lo que es la imagen la proyección uno es lo que es por dentro cogen una familia política uno de ellos está cuestionado y atacan a toda la familia los conozco y visité la mamá en estos días y les decía para adelante los medios de comunicación acaban con una persona y con su imagen pero uno tiene el respeto y la dignidad de cada uno como familia en su valía de sangre no nos apeguemos a imágenes mentales alguien te dijo oíme ya te entraron los años se te ven bien las patas de gallina no te vuelvas a reír así y ella quedó traumatizada y ya ahora no se ríe así a carcajada abierta como ustedes y empieza a reírse je 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 porque la imagen de mi eterna juventud me marca tanto que es imposible yo deshacerme de ella liberémonos liberémonos desapegos 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 mentales desapegos materiales se está uno muriendo 97 años la señora mamá desapeguese de la vida ay mi hija yo todavía quiero vivir mi hija esta cama yo como la he querido mi hija me da tanto dolor la señora ahora en vacaciones botó una camisa del marido horrorosa olía nido de gulungo y el marido la furia donde está la camisa con la que yo siempre dormía mi amor estaba horrible y donde está la cobija que a mi me gustaba mi amor estaba vergonzoso eso ni de un indigente a mi me gusta mi cobija no me la boten y vaya de la caneca y la saca apegos materiales y entonces guardó la falda era talla 12 ya ahora está en talla 16 pero ella la guarda porque es que me volverá a adelgazar y el clóser lo llena de cosas y él guardó ese que era bota campana y le dijo mi amor eso fue en los 70 lleva ya 25 años que le faltan no es que por si vuelve la moda y ahí tengo uno volverlo a poner el bota campana guardamos checheres carajadas los clóset los armarios están llenos de bobadas apegos apegos afectivos finalmente los apegos más comunes los que más claramente entendemos a personas lo digo con mucha frecuencia con mucha frecuencia es hermosa y la oigo mucho la voz de Colombia o amor estéreo y entonces le dicen la canción mi amor yo sin ti no puedo vivir eso es muy lindo y es muy peligroso uno no puede absolutizar a nadie porque todos somos relativos nunca olviden nunca olviden tres cosas frente a los apegos afectivos frente a los apegos a personas tres cosas que pueden ocurrir primero que esa persona se vaya lejos a estudiar a trabajar y vas a sufrir como una condenada a muerte porque ese hijo ese esposo ese novio ese amigo no sé quién se fue lejos a estudiar o trabajar no te apegues tanto a una persona segundo el amor de ese ser humano puede cambiar y entonces tú dices oye Alberto pero como te volviste de raro y Alberto está por allá con su cuento con otra mujer y ella sufrir mi amor pero se han sido 15 años de un matrimonio perfecto y él un día le dice sabes Kermenegilda yo ya no siento nada por ti yo ya no te quiero uno mirar esa realidad el amor cambia las personas cambiamos el amor también se acaba y la última realidad nunca lo olviden uno la persona se puede ir lejos segundo el amor cambia o se acaba y tercero el ser humano se puede morir apegos padre eso es fácil decirlo es difícil vivirlo tienen toda la razón pero hay que tratar de hacer ese ejercicio mental y espiritual para que cuando venga esa realidad no nos dé tan duro no absoluticemos a nadie termino ese desapegos con una sola expresión liberémonos soltemos anclas hagamos menos pesado el barco de nuestra vida alejémonos de la orilla de las playas de nuestros apegos y empecemos y empecemos a navegar mar adentro con libertad interior ligeros de equipaje liviano el barco de nuestra vida podremos navegar con más velocidad con más celeridad podremos vivir con más paz se entiende se entiende ese verbo terminaría diciendo esto no construyamos cárceles interiores no seamos nosotros mismos prisioneros y carceleros donde cerramos la puerta y luego tiramos la llave que nos da la libertad por la ventana de la celdilla donde estamos cuando tú te apegas a una persona hipotecas tu corazón entregas tu libertad donas tu voluntad no eres tú mismo no eres tú mismo y es una fuente inmensa de turbación interior Dios no quiere eso nos quiere que amemos en libertad vamos o no cuántos verbos van primero relativizar segundo liberar desapegar soltar marras soltar anclas tercero bellísimo ay 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 y es duro vamos a tomar agüita para este o no ustedes que dicen bueno mis hijos mis hijas a la salud de ustedes este verbo agárrense bien en la silla esas rimas si están finas o no agárrense bien ay 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 la voy a soltar tercer verbo tercer camino de serenidad es duro y parte el alma suspiren por favor hagan un suspiro uno como esos de dos lágrimas ay bueno tercer camino de serenidad o tercer verbo de la serenidad aceptar y voy a decir esta palabra aceptar con paz nos vamos a detener un poco más en este con los grupos de superación personal narcóticos anónimos alcohólicos anónimos ahora están también ludópatas anónimos tantos que hay esclavos hoy de los casinos de las casas de juego ellos desarrollan una profunda espiritualidad buscando una persona liberarla y entonces enseñan que uno no es el gigante de sus sueños pero tampoco es el enano de sus miedos uno aprende con estos grupos que uno tiene que transformar aquello que es posible ser transformado en la vida que uno tiene que aceptar con paz aquello que no puede transformar no puede cambiar en su vida y uno tiene que pedir sabiduría para establecer la diferencia entre lo que podemos cambiar y lo que no podemos transformar eso se entiende o no no somos dueños completos de nuestra vida no controlamos todas las variables de nuestra existencia no somos dueños completos de nuestra vida no controlamos todas las variables de nuestra existencia nadie escogió nacer hombre o mujer nadie escogió los papás que tiene ahora ni siquiera los hijos nadie escogió el momento histórico la ciudad o país donde ha nacido nadie escogió el mapa genético que ha dado un cuerpo determinado una conformación morfológica un temperamento determinado nadie lo escogió aceptar con paz lo que no podemos cambiar las primeras cirugías estéticas empezaron las mujeres de 40 años en adelante cuando por el paso de los años y la ley de gravedad todo se cae pero ahora uno no entiende porque una niña a los 15 años cuando todo lo tiene bien puesto es obsesionada por cirugías estéticas porque esa niña se rechaza a sí mismo su cuerpo su seno sus caderas su morfología su nariz su mentón aceptar con paz lo que tenemos y luego te dan esto y no fue ahí en el servicio seccional de salud de Antioquia una muchacha se hizo una mamoplastia se aumentó el peso de las quicas y ahí hay una demanda contra una de estas entidades porque ella la areola con todo respeto lo digo una vez operada la areola no quedó mirando hacia el frente sino hacia arriba ahí me mostraron unas fotos ahí del servicio seccional de salud de Antioquia donde está la demanda y en las fotos con un brasier medio destapado ya se ve como toda la areola y le dijo pues ya no lo dijo al médico dijo no es mi hijo no mija ahora le quedan me ando para arriba pero eso va bajando eso va bajando va bajando ya va bajando profesionales sin ética aceptar con paz una enfermedad padre no acepto este cáncer que me descubrí hace un mes no lo acepto que ganas pues con no aceptarlo pidámosle a mi Dios pero te toca pedirle a mi Dios que él si lo puede hacer pues los médicos tenían todo el diagnóstico donde la hora humana ya ha pasado solo queda la hora y la obra de Dios pero si Dios en su voluntad no está en su designio sanarte acéptalo con paz acepta con paz ese lupus acepta con paz esa enfermedad agresiva molesta acepta con paz esa diabetes no sé aceptar con paz ese cuerpo que puede ser un poco robusto aceptar con paz que tus hormonas funcionan mal aceptar con paz que no fuiste la persona más inteligente aceptar con paz que siempre en matemáticas te iba mal que mi Dios no te dio esa gracia de la inteligencia para las matemáticas aceptar con paz que esa persona esa mamá o ese papá no te ama aceptar con paz que ese jefe en la oficina no te valora todo te lo critica no te quiere aceptar con paz si uno no acepta es como darse contra muralla es uno darse contra muralla es una verdadera necedad uno decir no acepto hay cosas que puedes cambiar y lo que puedes cambiar lucha pero si ves esa persona que por todos los medios has buscado agradarla que te quiera que te ame que te admire que te valore que te haga una palabra bonita y solo tiene palabras destempladas o gestos de indiferencia acéptalo con paz como decían los campesinos en la sabiduría muy propia de esta cultura paisa maluco también es bueno acepten con paz este calor lo digo especialmente a los que les está dando sol véalas allá véalas los Miriam y compañeras mártires que hace uno pues y si quieren no se preocupen vean cojan las hilitas cóbanlas ahí a la sombrita cóbanlas ahí un trincito a la sombrita muévanse y tranquilas hay que aceptar con paz lo que uno no puede cambiar eso si se puede cambiar de manera que no lo acepten córranse aceptar con paz tener conciencia de mis límites tener un sentido de realismo no idealizar yo sé que Dios a mí no me pide evangelizar a través del canto siempre siempre lo he dicho con seguridad que a mí me pudieran Carlos cantar en televida me sacaban de televida mi Dios no me pide eso mi gracia es otra no es cantar lo acepto con paz y me hubiera gustado hasta cantar pero no lo tengo bendito sea mi Dios me dio otras gracia y con las que tengo estoy contento aceptar con paz lo que uno tiene toda la vida ella fue un pésimo jugador de fútbol en el colegio picaban los partidos entonces empezaban pico, monto pico, monto pico, monto y entonces llegaba Restrepo, Jaramillo yo era Yepes Uribe, Martínez Acosta Bermúdez y a mí me dejaban y al final le regalamos a Yepes no lléveselo para allá y nos lo regalamos lo regalamos aceptar con paz que cuando me ponían de defensa me ponía nervioso y la mandaba con tanta fuerza a la portería que hacía autogoles aceptar eso con paz la limitación es que todos tenemos eso hay que hacerlo para no frustrarnos ese verbo es interesante o no tres verbos primero relativizar segundo liberar desapegar tercero aceptar con paz cuarto estos van a ser un poco más ágiles dominar padre dominar a quien déjeme terminar dominar me dominar me confucio dice este pensador oriental inspirador del confucionismo quien se domina quien se domina a sí mismo domina su peor enemigo quien se domina a sí mismo domina su peor enemigo san francisco de sales él decía hablaba de su temperamento muy fuerte teresa de jesús la que luego dirá nada te turbe nada te espante era una monja muy turbada y muy brava como buena española muy templada eso de que nada te turbe eso fue después de muchos años pero al principio vencerse a sí mismo todo llevamos una fiera por dentro todo llevamos una fiera por dentro uno ha visto una persona calmada es la dulzura es la bondad la mansedumbre y cuando uno ve a alguien uno ve eso y dice que fiera todos llevamos un animal adentro una fiera guardada gente buenísima que está en la cárcel en un momento de rabia como aprendimos de las mamás no dejes sacar tu rabia que matas y comete el muerto gente buenísima en un momento de rabia mataron a alguien dominarme la fiera que todos llevamos adentro conocernos Sócrates allá en el pórtico del templo de Edelfo conócete a ti mismo principio de toda verdadera sabiduría el conocimiento personal padre que hay que dominar para que no nos turbe eso no depende de lo ajeno depende de nosotros que es lo que hay que dominar en uno mismo se los diré dominar las codicias las envidias las ambiciones los celos desmedidos el salmista es sabio cuando afirma señor no pretendo grandezas que superan mi capacidad sino que acallo y modero mis deseos confiado como un niño que se entrega en los brazos de su madre hay que dominar esos complejos inseguridades miedos que nos paralizan para actuar que nos paralizan para obrar dominar dominarme porque me voy a disgustar por esta bobada porque voy a perder la paz realmente era un motivo pequeño no vale la pena disgustarme estas neuras a mi me duran tres días no me voy a dejar sacar la neura han visto gente hay gente muy neurótica o no Hugo como estas bien uno hay gente que la mira y es como una mirada así rabiosa y un fastidio y uno dice a esta se le podrá hablar hoy como amaneciste hasta el día bonito obvio una pregunta pendejada boba hay gente descolgadora amargada hay que dominar esa fiera que tenemos adentro quinto verbo porque se me están calentando aquí con este sol del mediodía quinto verbo es muy lindo lo podemos tomar en dos sentidos como quieran sanar o perdonar sanar o perdonar voy a lanzar esta frase todos los seres humanos somos hijos de una historia todos los seres humanos somos hijos de una historia y esa historia no siempre ha sido luminosa y dulce han habido momentos de oscuridad de confrontación de dolor que para bien o para mal nos han herido han formado en nosotros callo y detrás de ese callo si lo levantamos o debajo de ese callo hay una herida abierta somos seres heridos hay traumas taras a veces resentimientos sentimientos no elaborados no digeridos no asimilados negaciones timideces personas que no nos han valorado no nos han amado nos han generado dolor esa es una realidad con base en esto cuando hablo de sanar y perdonar voy a decir lo siguiente está bien sanarnos frente a los demás y perdonar a los otros pero hay una sanación y hay un perdón mucho más importante más urgente y más necesario que el perdón a los demás y es el perdón a nosotros mismos yo no me perdono haber abortado yo no me perdono por orgullo haberme salido de ese trabajo yo no me perdono haber aprovechado cuando en la casa me lo podían pagar esa universidad o esa carrera profesional yo no me perdono por un momento de locura haber renunciado al hombre de mi vida y haberme casado con otro del que no estaba enamorada yo no me perdono no haber acompañado a mamá en ese viaje cuando sabía que le quedaban pocos días de vida yo no me perdono tenemos que perdonarnos porque si uno no se perdona no busca la autosanación uno no estará en paz uno no tendrá serenidad estamos o no todos tenemos oscuridades en la vida cuando la gente le dice ay padre usted es un santico y le conviva conmigo un mes para que vea ese santico yo aprendí hace mucho rato yo ya me curé de espantos yo digo perfecto Jesús y ahí cerquita María y de ahí para abajo todos tenemos carajaitas ay padre que yo debo al matrimonio los Ramírez que una pareja perfecta negrita hay que levantarlas en jalmas para ver las mataduras convivir con ellos para que te des cuenta que los Ramírez no es un matrimonio tan perfecto quizás disimulan muy bien ay padre aquella persona ay se le dio una paz puede que sí o puede que sea pocada pendejada puede que no sea paz hay tantas cosas tenemos que tener nosotros como esa claridad todos tenemos oscuridades hay que alejar esos fantasmas de la vida pasada esos fantasmas que me persiguen y que me roban me turban me quitan la serenidad del corazón como dice sabiamente el padre Ignacio Larrañaga no cambiaremos una sola hora de nuestro pasado no podremos reescribir una sola página del libro de nuestra vida ya lo pasado ya eso está asimilo de la mejor manera busque sanarse y eche para adelante solo tenemos el presente que se escapa como agua entre los dedos de las manos y tenemos un futuro cercano por construir ni siquiera un futuro lejano no eches masada la herida no vale la pena turbarte porque fuiste un mal hijo porque juzgaste esta persona con dureza porque desaprovechaste esta oportunidad porque se te soltó la lengua por lo que sea no vale la pena hay que sanar hay que hacer un ejercicio de compasión y de misericordia con nosotros mismos ¿cuántos verbos? cinco nos faltan los dos últimos el último para mi es el mejor de todos y el que más nos puede ayudar sexto verbo silenciar silenciar hay que buscar en esta sociedad del ruido como lo decíamos tenemos ahora espacios de silencio exterior para generar un espacio de silencio interior yo los invito a que cada uno dedique todos los días un espacio a la empresa más importante que tienen entre manos su propia vida saquen 15 minutos por colocar un término de tiempo y miren toda esa ofuscación ese aturdimiento del día silenciense mírense por dentro hagan revisión de sus vidas a veces nos descubrimos a fuerza de vivir experiencias y encuentros y viven el ruido externo nos sentimos atrapados nos sentimos abrumados apesadumbrados nos descubrimos incapaces para la reflexión para el silencio para la mirada interior saquen espacios de silencio exterior apaguen ese televisor bájen el volumen al teléfono enciérrense en su cuarto en el baño de su habitación miren en qué lugar encuentran ese balconcito mirando ese árbol el firmamento en la noche saquen espacios para ustedes pregúntense por qué he estado tan aburrido tan fastidiada en este día prendan alarmas o reconozcan esas alarmas por qué como esa rabiecita permanente por qué le has explotado maluco a tanta gente qué turbación hay en tu corazón qué motivo no alcanzas a reconocer en tu vida hay que aprender a silenciarnos Dios sólo habla en el silencio del corazón séptimo y último verbo o camino de serenidad es muy lindo es muy profundo y creo para mí aunque lo coloque de último es el primero que tienen que ubicar ustedes lo llamo con este nombre confiar también también lo podría llamar con este nombre orar cuando hablo de confiar hablo de la confianza en Dios que guía mi vida que me acompaña en mi historia que me cuide y me sostiene primera afirmación en ese séptimo punto hoy vivimos una profunda crisis de confianza en las personas y en las instituciones que han acompañado nuestra historia hoy vivimos una profunda crisis de credibilidad en las personas y en las instituciones que han acompañado nuestra historia eso hace que experimentemos una mayor dificultad para confiarnos a Dios me parece muy luminosa esta frase de una mística Tecla Merlo no lo olviden no sé si las iban a dar en Televida me dijeron que de pronto se las iban a dar en un papelito que les queda como un eslogan para decirlo de alguna manera de este seminario de este encuentro dice así la serenidad interior solo es fruto de una profunda confianza en Dios la serenidad interior solo es fruto de una profunda confianza en Dios Dios guía mi vida Dios no me lleva de su mano me carga Dios me ha cuidado siempre confío en Él espero en Él todo lo pongo en sus manos lee tu historia lee tu vida pregúntate cuántos años tienes y yo te pregunto a ti a tus 35 48 62 años Dios te ha abandonado lee tu historia personal como historia de salvación como historia de un amor inquebrantable irrenunciable irrevocable de Dios por ti por qué dudas por qué tienes miedo si Dios a lo largo de tu vida siempre ha estado contigo cada uno mírense en su interior tiene en su propia historia la más fehaciente prueba de que Dios le ha socorrido auxiliado fortalecido cuando pensabas que no habían salidas para ese problema que te turbaba y te robaba la serenidad interior lee esa historia y reconoce en ella hoy en tu presente que el amor inquebrantable de Dios siempre siempre ha estado allí confiar esperarlo todo de él no fuimos vomitados en la existencia nos fuimos tirados de manera arbitraria en el torrente de la vida somos fruto del designio amoroso de Dios amor personal amor gratuito amor incondicional amor irrevocable tu problema tu crisis económica tu soledad tu enfermedad tu vejez tus nervios tu neurosis tu cansancio tu desolación confíalo 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 solo a él la historia de todos los santos es la historia de hombres y mujeres que en las luchas más azarosas de su vida en las pruebas límites de la existencia se confiaron a Dios como Pablo en la cárcel abrumado de problemas abandonado de los amigos esperando la muerte gritaba sé en quien he puesto mi confianza sé en quien he puesto mi esperanza la esperanza que no defrauda la esperanza que no decepciona se despertaron o no si alguna no se despertó tiene un serio problema confíen todos los demás son medios humanos miren en la oración la oración de confianza un rosario bien hecho da paz un rosario bien hecho da paz así te digan camandulera esa hija que ahora se burla y te dice camandulera cuando tenga los problemas que tú tienes te dirás si estás viva mamá pídele a Dios pídele a la Virgen camandulera y llevas 48 años de matrimonio camandulera y has sorteado con fortaleza los problemas de la vida de familia crisis económica crisis económica separación de los hijos ya quisiera esa hija o ese hijo con el doble de vitalidad y energía vital de la que tú tienes tener la fortaleza espiritual y la confianza en Dios que tú tienes confiar en Dios Él es mi fuerza mi luz mi guía mi norte mi sostén problemas siempre habrá crisis siempre habrá motivos de resistencias mentales y afectivas siempre tendremos pero me confío a Él es ahí la fe un poder la fe es un poder un poder que me hace un hombre superior es ahí la fe que deja de ser teoría conceptos abstracciones para volverse una experiencia espiritual una experiencia vital nada me angustia nada me derrumba porque sé en quién he puesto mi confianza voy terminando y en ese séptimo punto finalizo con eso para la conclusión muy sencilla Teresa doctora de la iglesia maestra de oración monja culta y rebelde fuerte fuerte en sus juicios no fue que un día amaneció por la mañana y viendo rosas de castilla en España se le ocurrió decir nada te turbe nada te espante no eso es una experiencia interior que se madura años y años de sequedad espiritual confrontaciones con sus más cercanos para reformar la vida religiosa de su tiempo y ella entendió que todas las majaderías humanas que nos roban calidad de vida por más que tengamos ciencia y tecnología en nuestro servicio todas estas majaderías que nos turban interiormente son nada frente al conocimiento excelso y superior de Dios razón tenía cuando decía nada te turbe nada en la vida te asuste te espante todo en la vida se pasa todo es temporal efímero relativo Dios no se muda Dios no cambia la paciencia paciencia ciencia de la paz la paciencia todo lo alcanza quien a Dios tiene nada nada le falta solo solo Dios basta he ahí un camino excelso de paz interior he ahí un camino de sabiduría para alcanzar la serenidad del alma concluyo introducción por demás larga siete caminos o verbos de la serenidad y una conclusión María modelo de serenidad lo digo en tres minutos esta conclusión María vivió la turbación y la serenidad en un doble movimiento que acompañó la vida de ella y acompaña la vida de todos nosotros no pretendamos no vivir turbaciones siempre las tendremos miremos a María y sacaremos ejemplos para alcanzar paz como nunca la habíamos imaginado en nuestra vida interior en el momento de la anunciación el ángel le habla y el mismo ángel viendo la asustada le dice no te turbes no tengas miedo dice el cronista ella se turbó se perturbó ante el saludo del ángel y se preguntaba qué significaban esas palabras primero la turbación y luego la confianza confiar en Dios hágas en mí según tu palabra ese doble movimiento turbación y confianza en Dios viene el momento del nacimiento llega Belén en la época más fría del año la turbación no hay posada no hay lugar llegaron tarde se durmieron estamos llenos de peregrinos tengo por allá una cueva que utilizo como pesebrera váyanse para allá y allá tuvo al hijo la turbación al principio dónde van a ser mis niños se me va a morir de frío en esta época del año a la intemperie pero luego la paz gloria a Dios en el cielo y paz en la tierra a los hombres y mujeres a los que ama el Señor luego vendrá el momento ya no del nacimiento no la anunciación no el nacimiento vendrá el momento de la presentación del niño en el templo la turbación el anciano Simeón carga al bebé ahora Señor puedes dejar a tu siervo irse en paz porque mis ojos han visto a tu salvador pero luego le dirá a la Virgen este niño será signo de contradicción bandera discutida unos lo amarán otros lo odiarán y a ti mujer una espada te atravesará el alma como no se iba a turbar pero luego viene la confianza y nos dice el evangelista Lucas que María guardaba todo esto en su corazón pasarán los años el niño se le perderá en el templo de Jerusalén ella turbada muchachito por Dios tres días perdidos y naces en Colombia pensó que te secuestraron por Dios mi hijo y él como muy frío muy despectivo nos dice no sabes que me tengo que ocupar en las cosas de mi padre distante con autoridad siendo un mocosito de 12 o 13 años pero luego la paz de la vida en el hogar viendo a su muchachito que crecía en edad gracia y sabiduría pero el momento más alto donde la mujer donde María es más serena y el más grande es en la cruz era su hijo su único hijo el santo por excelencia y lo ve castigado injustamente calumniado abandonado de los suyos flagelado lapidado escupido humillado ensangrentado en verdad una piltrafa humana y allí a la distancia con las mujeres de Jerusalén le seguía le seguía con paz en el alma a pesar de que se sintiera reventar de dolor una serenidad que expresa magníficamente al pie de la cruz nos dice el evangelista Juan en los relatos de la pasión que la virgen madre con Juan el discípulo amado estaba allí de pies erguida señora de sí misma al pie de su muchacho agonizando desangrado no nos dice que pidió agüita de sidrón porque se la comía en los nervios no nos dice que se enfrentó con el soldado romano bandido respeta a mi muchacho haceme el favor no me lo toques no nos dice eso no nos dice que gritaba como una histérica neurótica salida de sus cabales que estaba como loca ganó de pies erguida valiente fuerte serena con paz confiada confiada en el amor de Dios dominaba la situación y serena aunque le costara aunque el alma se partiera serena confió a Dios la vida de su hijo y esa confianza le ganó el premio verlo resucitar mis hijos mis hijas los medios de comunicación nos tienen cardíacos un año difícil la economía todo el problema de la recesión mundial Dios Dios no se ha muerto hicimos ni está enfermo no hicimos y hacemos ídolos o dioses de un sistema económico mundial y las estructuras humanas fallan por más que la soberbia de los hombres la quiera hacer aparecer una bolsa de Nueva York o de Frankfurt en Alemania o de Tokio en el Asia como lo último Dios no se ha muerto ni está enfermo a él nos confiamos y a él le pedimos Señor Jesús en medio de las turbulencias de la vida confío en ti alimenta y mantén en mí la serenidad la serenidad del corazón Amén